Hay voces en Europa que quieren prohibir la mitzvá del Brit Milá. Quieren que los judíos no puedan cumplir esta mitzvá. Pero al parecer, la razón no es antisemitismo, sino es un movimiento ultraliberal que quiere darle libertad a los niños, que ellos mismos puedan elegir. ¿Qué es eso que los padres elijan sobre sus hijos? Los padres tienen que elegir sobre su propia vida, y que los hijos elijan sobre la suya. Esto seguramente es resultado de lo que ha pasado en la historia. Antes, en la antigüedad, había muy poca libertad. Los pueblos, había esclavitud, había pocos derechos humanos, y la sociedad siempre tiende a irse al otro extremo, a dar ahora libertad extrema. Pero como siempre, la Torah nos enseña a guiarnos por el punto medio. Porque tenemos que saber que la libertad en sí misma no es libertad, es también una filosofía propia. Cuando yo educo a mi hijo a ser liberal, también lo estoy educando en una filosofía específica. No le estoy dando un vacío, no es algo neutro. No es que él pueda elegir después con libertad absoluta qué hacer, porque el haberlo educado así, ya le marcó un camino. Yo he escuchado a muchos padres que piensan que pueden educar a sus hijos en forma liberal, en forma neutra, y dicen que cuando ellos sean adolescentes, que ellos elijan, por ejemplo, en qué medida quieren ser judíos o comportarse como tales. Pero no existe una educación neutra, porque el educar en forma liberal también es una educación. No se puede educar en forma vacía. Cuando yo educo y acostumbro a mi hijo a ser liberal, entonces cuando él quiere hacer lo contrario, le va a ser difícil. No se puede parar el tiempo y que el hijo elija solo cuando sea adulto. Al igual que en la música, también los silencios son parte de la melodía. Y al igual que si uno decide no decidir en una determinada situación de su vida, también está decidiendo. Porque no existe el vacío. Cada cosa que decidimos hacer o no hacer es una decisión. La libertad en sí es igual. El dar libertad a nuestros hijos es también una forma de educar. Porque no existe educar liberalmente. El educar liberalmente también es una educación, una educación específica. La libertad nos ayuda a elegir un camino, pero de todas maneras tenemos que elegirlo. No podemos quedarnos solamente en libertad, porque la libertad en sí misma, seguro, es un vacío. La libertad nos ayuda a elegir un camino.